Hola bellasas, bienvenidos al canal una vez más. Yo soy Jemi, para los que no me conocen, y mis chulas, el día de hoy las traje a una joyería donde venden joyería de acero inoxidable, ¿verdad? Por aquí tenemos a una persona que nos va a estar ayudando. Mucho gusto. Hola, ¿cómo está? Muy bien. ¿Qué nos puedes ofrecer aquí en tu negocio? En joyería, modelos, no sé, las promociones que tengas, si haces envíos, o toda la información que tengas para que las chulas que sigan al canal, si quieren venir al lugar a comprar joyería de acero inoxidable, que yo ya vi un poquito, se van a enamorar de las piezas. Ahora sí. Perfecto, pues, nos vemos los amores para ustedes. Joyería Balcán. Que ofrecemos un extenso sutil en acero inoxidable, principalmente en una línea que le podemos discusión o réplica. Tenemos una variedad de anillos, coseras, collares, brazaletes, reglatoría. También manejamos accesorios como son bolsas, lentes, pajminas. Por temporada nos está empezando a llegar el volumen de pajminas, como lo están viendo de este lado. Tenemos ya muchos años trabajando en este mercado. Es calle del Carmen número 46. Hacemos envíos nacionales a cualquier parte de la República Mexicana y también hacemos envíos internacionales. Últimamente hemos tenido muchos envíos a la parte de Estados Unidos. Tendrían que ponerse en contacto con nuestros números que ya conocerán en mi canal. También tenemos la opción de pago a distancia o cualquier forma de pago, tanto a distancia como físicamente. Aceptamos desde tarjetas de crédito, débito, efectivo, transferencias, PayPal, mercado pago. Recibimos remesas de Estados Unidos por Western Union, por MoneyGram. Hay infinidad de opciones de pago para que tanto nuestros clientes nacionales como nuestros clientes internacionales puedan acomodarse y obviamente que nosotros seamos un muy buen proveedor para que ustedes puedan generar más dinero. La idea es que ustedes generen dinero con la experiencia que ya tenemos nosotros y obviamente con la mercancía que les vamos a ofrecer. De todos modos, en la pantalla les voy a estar dejando las redes sociales para que ustedes puedan ir a buscarlos. Principalmente, también estamos en la página web como Valcam, joyeriavalcam.com Ahí nos pueden encontrar con todo el catálogo. Y la otra mecánica que estamos manejando muy fuerte también con nuestros clientes es incluirlos a los grupos de ventas de WhatsApp. Esos números van a aparecer principalmente con un número personal pero asignados aquí en tienda tengo tres teléfonos o hasta cuatro teléfonos más para que ustedes puedan seguirnos darles sus opiniones, hacer sus pedidos y darle seguimiento puntual a cada una de las dudas que tengan o diferencias que lleguen al tienda. Perfecto. Toda la información de Valcam se los voy a estar dejando en la cajita de información. Links directos a sus redes sociales. Si tenemos algún, no sé, descuento en la tienda también se los voy a mencionar en la cajita de información al igual que también la dirección exacta para que vengan y aprovechen que se encuentran en el centro de la Ciudad de México en calle del Carmen número 46 dentro de Plaza El Pasajito Colonia Centro. Y pues ahora sí, vamos a ver todo lo que nos pueden ofrecer. Claro que sí, el día de hoy me va a apoyar mucho una representante de nosotros una gente de ventas que se llama Diana Ella representa prácticamente mucho el esfuerzo que hemos tenido para ustedes les va a dar una explicación breve de todos los precios, de todo lo que manejamos yo me quedo igual en la tarjetita ahí viene mi nombre, mi número personal me quedo como responsable prácticamente de todo mi equipo de trabajo pero igual me pongo a sus órdenes para ti. Perfecto. ¿Quieres ver todo lo que tienen? Vamos a comenzar. Mis chulas, les voy a enseñar cómo se mira por la parte de afuera para que puedan ubicarlo en la parte de acá arriba dice el Carmen 46 Pasajito y por aquí está la entrada de donde vamos a ir a la joyería donde venden acero inoxidable cosas súper bonitas y a mano derecha van a encontrar la calle República de Colombia y a mano izquierda ustedes van a encontrar la calle de Venezuela ahí donde se ve el semáforo es la calle de Venezuela en la parte de allá y para mayor referencia está cerquita como casi casi a un costado del hospital Gregorio Salas como pueden ver ahí está el hospital aquí dice ambulancias y aquí está el lugar el Carmen 46 Pasajito vamos a ingresar y es hasta topar ok mis chulas llegamos a la joyería como pueden ver así se llama miren mis chulas por aquí les voy a estar dejando la tarjetita por si le quieren hacer una fotito un screenshot está la dirección los números de Whatsapp el nombre de la joyería que es Balcam y todo lo que manejan por aquí tenemos a una chica que nos va a estar ayudando en la información que se llama Ariana ok ahora sí explícame todo lo que manejan hola que tal muy buenos días mi nombre es Ari soy a sus órdenes aquí para lo que necesiten bienvenidos a joyería Balcam miren de este lado tenemos gran surtido en pashmina es excelente calidad así como estos modelitos les van a quedar en 200 tenemos descuentos especiales para ustedes que nos contacten del video manejamos varias marcas como Chanel Gucci Burberry Christian Dion de este lado también contamos con máscaras de hecho tiene varios usos la mascada este les va a quedar en 85 85 85 menudeo menudeo y si venden por mayoreo es igual es precio mayoreo ah es precio mayoreo para ustedes va a haber un descuento especial que ya más adelantito se les va a estar mencionando ok perfecto contamos también con varios modelitos modelitos en arete varias marcas como Rolex Chanel de este lado también tenemos Fendi Disney el osito teddy que está mucho de moda arracadas para esas clientas buchonas también y ese como que precio viene saliendo este les va a quedar en 130 que bonito y también de toast así es toast storyboard Chanel en el este este está hermoso Christian Dios vean el detalle del arete que bonito se ve padrísimo si mira de este lado también tengo otros modelitos mira este también está increíble es un modelito de Louis Vuitton se ve precioso si linda tengo otro modelito aquí para las clientas que son fans de toast mira este es un arete violador cheque también el detalle de de la mariposa que viene aquí en toast ay que bonito y ese que precio tiene este les va a quedar en 130 130 pesos así es todo el precio que yo les menciono ya es precio mayoreo y y es un producto que no se va a a dañar verdad es que les va a demorar todo depende recuerden chicas también que todo depende el uso de la joyería los cuidados que le den también a la joyería es como les va a durar el producto de hecho todo va garantizado es acero inoxidado por la parte de aquí tienen collares están súper padres qué modelos manejas en estos collares varias marcas como toast que es una de las marcas más vendidas de este lado miren chequen esta chulada de collar los aretitos también que vienen con la silueta de toast ay qué bonito súper coqueto michael kors michael kors chanel tiffany que también es una marca muy juvenil por ejemplo este modelito en tiffany es un collar de dos cadenas igual viene con su par de aretes y ese qué precio tiene este les queda en ciento setenta y cinco ciento setenta y cinco la verdad es que vale mucho la pena invertir en este negocio maneja muchos modelos así es trabajamos varias marcas mucha variedad michael kors mira este modelito de michael kors también bulgari en bulgari tenemos este modelitos nuevos mira como este modelo de dos cadenas que son esos que están aquí verdad así es mira están increíbles los modelos este que está aquí qué precio tiene el de chanel el de collar con aretes como los que les acabo de mostrar están en ciento setenta y cinco ok todos tienen el mismo precio ciento setenta y cinco así es todo es muy buena calidad es acero inoxidable de hecho les damos garantía de seis meses en tono de acero garantía de seis meses en tono de acero este modelo está súper padre qué precio tiene este jueguito también les queda en ciento setenta y cinco ah ok todo lo que está aquí también están en ciento setenta y cinco pesos así es mira hay varios modelos también en disney mira por ejemplo este modelo el dije es un difusor de hecho se puede desmontar el dije también está muy bonito chanel este el osito teddy tenemos también la marca coach relacionado con barbie es un labial si así es es un labial ok mira de este lado también tengo otro modelo en tiffany todos en ciento setenta y cinco ciento setenta y cinco mira ese otro modelito de búlgar qué bonito con sus arracadas grandes sí más sencillo por la parte de aquí tienes charms para pulseras pandora sí les va a quedar en sesenta y cinco son varios modelitos que nos llega en plateado y dorado mira por ejemplo esta manzanita el ojo turco este modelo también está increíble vean el detalle de qué bonito de cada charms tiene pedrería o qué es lo que tiene ahí sí es pedrería pulsera con piedra natural como la que traes puesta así es mira y esta qué precio tiene esta les queda en ciento cincuenta y cinco mira este otro modelito que es así como este que tengo ah trae un dije de de todos trae un dije de todos mira igual como este tipo de pulsera que aquí se conoce como lluvia de todos ay qué bonito se ve muy padre y qué precio tiene los tres tonos en dorado plateado rose gold ese está en ciento sesenta y cinco ciento sesenta y cinco este otro modelito de de Tiffany padrísimo de este contamos con varios modelos también en los tres tonos este es uno de los modelitos que también es un modelo muy muy vendible y por la parte de aquí tienes anillos anillos y sets de esclavas con anillos así es este es un set que les conviene bastante este set les queda en doscientos cincuenta es un set de tres brazanete con los tres anillos ¿en cuánto? doscientos cincuenta doscientos cincuenta por seis piezas así súper bien ¿qué estilo es ese? este es cartier cartier de hecho hay delgado grueso y delgado ya es el gusto de cada persona mira ajá sí reloj en tos calvin klein michael kors mira este está increíble mira este modelito todo el reloj de hecho se puede ajustar a la medida de su muñeca aquí de hecho se lo podemos ajustar si si deciden visitarnos en tienda se los ajustamos sin ningún costo ok perfecto pulsera para caballero también trabajamos pulsera tipo Rolex para caballero así es ¿y este qué precio tiene? este está en doscientos veinte que de hecho es unisex ah ok unisex y también lo pueden ajustar si viene grande o este no algunos modelos se pueden ajustar como este modelito este otro otro modelo ok perfecto miren en la parte de aquí también tiene para dama pulseras de dama ¿esas qué precio tienen? en ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco al igual que estos de acá arriba ¿verdad? así es sí de este lado tenemos pulsera Pandora en dorada y plateada plateada su precio es de doscientos diez viene armada con cinco chance totalmente a cero doscientos diez plateada y dorada plateada el dorada sube un poquito el precio queda en doscientos treinta igual viene armada con cinco chance ok estas son pulseras también con piedra natural algunas piedra natural así como este modelo chequen la calidad ¿y ese qué precio tiene? ciento sesenta y cinco ciento sesenta y cinco de hecho cambia aquí el color así en el osito ah ok rose gold plateado y dorado todo es piedra natural ok en la parte de aquí brazaletes mira por ejemplo este modelito en brazalete super padre viene en los tres tonos tenemos Bulgari Chanel Tiffany Cartier el clavo de Cartier que también es un clásico ok y este qué precio tiene el de clavo ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco por la parte de aquí hay más estilo Pandora este es pulsera Pandora como este modelo que tiene reloj les queda en cien tenemos varios modelitos como este de Stitch en Chanel o tenemos también sin sin reloj así como este modelo de Kitty en ochenta y cinco así es a ochenta y cinco cambia por el reloj así es sí en brazalete en Toast Louis Vuitton Bulgari relojes reloj este es de petatillo miren hay varios modelos colores este de hecho es ajustable lo pueden ajustar a la medida de su muñeca sin necesidad de recortarlo oh eso está padre y ese que precio tiene este les queda en ciento veinticinco ciento veinticinco pesos y los de Kitty este les queda igual en ciento veinticinco ciento veinticinco pesos aparte de aquí tienen pulseras para caballero de diferentes modelos así es mira por ejemplo este modelito de Cartier este que precio tiene este está en doscientos diez doscientos es acero inoxidable con caucho con caucho con caucho mira de este lado Rolex Boss Alexander McQueen Mont Blanc ¿qué precio tiene el de Alexander McQueen? cualquier modelito que les agrade queda en doscientos diez ah ok todos los modelos de aquí doscientos diez si así es como este modelo que es de tres cadenas igual doscientos diez así es si oh eso está bonito de hecho hay plateado negro y dorado por la parte de aquí tienen unas pulseritas este como ¿qué material vendría siendo? este también es piedra natural por ejemplo este tipo de modelo está en cien pesos cien pesos por pieza ok y esos que vienen ahí juntos este es un semanario de Toes en ciento cincuenta y cinco ay está bien bonita mira este es un dije diferente y tienen algunos modelos de anillos los anillos tienen el mismo precio todos o varían de este en ciento veinticinco ciento veinticinco pesos todos los modelos de aquí así es y en la parte de aquí este modelo también el mismo precio o diferente este le queda en ciento treinta ciento treinta vean la chulada que nos acaba de llegar de hecho es modelito nuevo cartier si está muy bonito y vienen tres si se ve como si fueran tres pero es una lo tenemos en dorado plateado y rose gold en ciento treinta pesos así es más el descuento que se les va a hacer por contactarnos del canal perfecto otras pulseritas igual esclavas pulseras siempre las confundo este esclavas esclavas o brazaletes o brazaletes qué padre este me gusta este es otro estilo de hecho de cartier de clavo aparte de aquí tienen más relojes si te gustan los relojes tienen muchos modelos muy padres y súper económicos como este qué precio vendría saliendo disculpa este en ciento treinta y cinco ciento treinta y cinco todo el reloj es repelente al agua este modelito de Gucci en Tone Cartier mira este otro de Calvary y los precios varían también en los relojes o manejas igual el mismo precio en todos varía un poquito del precio pero es mínimo ¿verdad? sí es mínimo de hecho mira así como este modelo está en cien pesitos y como este estilo en ciento treinta y cinco ok y los de caballero de caballero también tenemos desde cien pesos como los de excesible de goma cien pesos miren por la parte de aquí tienen algunos termos esos que precio tienen estos están en doscientos veinte doscientos veinte pesos así es y esos son los cuatro modelos que tienes o no son me parece que treinta modelos treinta modelos termo digital aquí les va marcando la temperatura la verdad es que vale mucho la pena se ve padre muy fancy fancy mira este otro modelito de y trae hasta su bolsa cubre polvo miren este modelo de bolsa súper padre en color lila cuánta pedrería tiene se ve muy bonito con aplicaciones en color oro y por aquí tienen otros modelos como este en color beige súper padre incluye el monedero este es la correa de la bolsa tiene súper padre esta su costo es de trescientos sesenta trescientos sesenta y esta en color lila igual en trescientos sesenta trescientos sesenta y este otro modelo esta bandolera les queda en cuatrocientos diez cuatrocientos diez cuatro colores diferentes este otro color y este otro modelo esta bimba y lola en cuatrocientos cincuenta oh se ve padre muy sport chequen la calidad también de los cierres 410 410 pesos tenemos colores y modelos mira este es otro modelito de chamele también el color está muy padre es como el negro verdad así es sí miren mis chulas por la parte de enfrente donde entramos es esta pero también tienen otro local en esta entrada aquí dice carmen 46 en esta entrada donde ven esas escaleras tienen otro local también donde tienen bastante variedad vamos a subir las escaleras donde tienen bastante variedad igual de joyería bolsos gorras por por parte de aquí ahorita les voy a enseñar algunas cositas más que pueden encontrar en este local les voy a enseñar a las chicas de la joyería balcán para cuando ustedes vengan a hacer sus compras las identifiquen hola mariana hola stefanía hola joana hola yo soy haria hola yo soy mil masia muy buenas pues ellas son las chicas que las van a estar atendiendo cuando ustedes vengan a hacer sus compras para que las identifican a cada una de ellas y también como les había comentado tienen dos establecimientos uno en la parte de abajo y uno en la parte de acá arriba muy bien pues mucho gusto y pues vamos a ver que me pueden mostrar hasta luego bye bien por padres también en diferentes modelos ese que precio tiene ese está en 450 450 y por aquí vienen más modelos de termos como los que ya les había mostrado pero en diferentes modelos diseños mira de hecho este es tarjetero así viene el tarjetero portallaves y el termodigital que también son varios modelos este también ya viene con caja muy bonito se ve padre como para regalo así es muy buen regalo tienen por la parte de aquí tienen esclavas de caballero de caballero anillos relojes ah son aretes pensé que eran anillos este es arete rolex de caballero de dama este es de dama este les queda en 130 el arete y la pulsera de caballero en 220 aquí son otros modelos diferentes así los modelos de aretes en arete brazalete pashmina pashmina también tengo aquí pashmina pueden encontrar aquí también diferentes accesorios también como pashmina joyería bolsa termos y gorras por la parte de aquí estilo versace penty gucci bolsos miren estos modelos de bolsos super padres va y lola eso de la parte de arriba que son osos son conejitos de louis guitón conejito estilo louis guitón mira te muestro como este con pedrería su costo es de 260 260 pesos y sin pedrería 230 230 pesos más modelos de bolsos en gues bandolera los colores de gues más pulseras esclavas pulseras de caballero reloj de caballero de dama anillos también les ofrecemos calcetín en dior y viene el paquete así cinco pares ay que padre cinco pares incluye la caja chanel se ve muy bonito y ese que precio tiene en 250 200 con cinco pares 250 hay varios modelos como fendi lentes gafas de sol igual contamos con varios modelos margas como chanel louis buitón chica este modelo super padre ese modelo de christian dier chica muy padre tenemos más de 100 modelos en lente mira burberry mochila su costo es de 410 410 pesos las mochilas mira chequen aquí el detalle del cierre y lo tiene en diferentes colores el mismo modelo bueno mis chulas como pudieron ver tienen cosas super bonitas tienen joyería bastante padre extravagante de diferentes marcas y a precios super bajos perfecto para que puedas iniciar tu negocio si tú quieres vender como este estilo de joyería que es muy vendible la pantalla les voy a estar dejando los descuentos que nos obsequiaron para ustedes por si alguno de ustedes viene del canal a comprar joyería les van a hacer un mega descuento aparte de que desde una sola pieza ya le están vendiendo por mayoreo ellos están ubicados nuevamente les digo la dirección en calle del carmen número 46 plaza el pasajito colonia centro en el centro de la ciudad de méxico para que aprovechen a llevarse la joyería súper bonita ya saben que toda la información redes sociales el número de whatsapp y todo se los dejo en la cajita de información por fue un gusto mi nombre es Sari estoy aquí en joyería y espero los visiten pronto esperamos verlos por aquí mis chulas cuídense muchísimo les quiero mucho les mando un fuerte abrazo muchos muchos besos pues nos vemos hasta luego chau chau chau